¿Te duele? Vamos a tranquilizarnos, listo Vamos a tranquilizarnos y ya te vamos a sacar, listo Con permiso, te voy a levantar la camisa, listo Amigo, ¿te duele el estomago? No ¿No? No, solo los brazos, la columna ¿La columna? El personal de rescate Y aquí nosotros te vamos a colaborar para salir rápido Apenas se vacunen a tu compañera, ¿listo? Listo Quédate tranquilo, técnico ¿Dónde está Alex? ¡Alex! ¡Ángel! Ya, es que está muy distante mi coronel Yo estoy solo con él por acá Yo estoy solo con él ¿Listo? ¿Sí, señor? ¡David! Claro que sí, mi coronel No grites, técnico Tranquilo, cálmate Cálmate No te desgastes No te desgastes No te preocupes Bueno, mi coronel Sí, señor Bueno, mi coronel Sí, señor Bueno, mi coronel No te desgastes No te desgastes No te desgastes No te desgastes Gracias.